Quiero precisar que fue un evento que ocurrió en Oaxaca, entonces lamentablemente lo traen aquí a Atención Médica a Veracruz y ahí es donde fallece, pero por ley obviamente le corresponde a la Fiscalía del Estado de Oaxaca hacer la investigación correspondiente. ¿Tienen ustedes como foco rojo esa zona? Porque se dice que incluso él estaría involucrado con algunos grupos criminales de la zona. No lo tenemos, nosotros tenemos todas las zonas y todo el Estado con patrullajes normales, no lo tenemos identificado como zona roja, sin embargo, repito, la información como es un evento que está ocurriendo en Oaxaca, pues la Fiscalía de ahí tendrá que hacer las investigaciones correspondientes y ahorita no me atrevería a decir que era delincuente o tenía algún nexo porque no me consta, no tenemos información al respecto y repito, la información y la investigación la tendrá que hacer la Fiscalía de Oaxaca.